Bueno, ahora quiero dar las gracias. Habéis visto cómo funciona la organización de esta WordCamp como un reloj. Eso es porque he contado con nueve personas de la organización. Elena, ya no hace falta que pases porque tienes que subir. Por favor, os voy a pedir a los nueve que subáis. Oscar no ha podido venir porque estaba malito. Pero todos los demás, por favor, subid conmigo. Que quiero que todo el mundo os dé un aplauso merecidísimo. Elena Moreno, responsable de Voluntarios. Diego Jiménez, responsable de redes y comunicaciones, redacción. Lidia Marván, responsable de ponentes. Yolanda, responsable de prensa. Hemos salido la radio y la tele y todo. Manuel, responsable de señalética. Jaime Garma, responsable de patrocinadores. Raúl Hermoso, responsable de diseño. El diseñador del WAPU, del Wabali. Y ahí estamos. Quiero agradecer también a nuestro mentor. Todas las WordCamp tienen un mentor que nos ayuda cada vez que tenemos alguna duda, cada vez que tenemos algún marrón, algún problema que solucionar. Nos echa un cable. Pablo Moratinas, por favor. Muchas gracias. Venga, que cabemos todos. Sí que quiero hacer una especial mención a José Luis Losada, amigo de todos nosotros y nosotras, que fue voluntario en todas las WordCamp, falleció en junio del año pasado. Y desde entonces no ha habido una WordCamp en la que no se le haya rendido homenaje. Le tenemos puesto como voluntario. Esta fue su última WordCamp en el año pasado. Quiso venir, ya estaba malito. Y bueno, queríamos también rendirle ese homenaje. Y los demás voluntarios, por favor, subid para que os peguen ese aplauso súper merecido. Y quiero también hacer mención especial del equipo de voluntarios a Paco Marchante, porque Paco Marchante ha estado absolutamente cronometrando todas las ponencias para que todo fuera como un reloj suizo. Paco Marchante, sin él esto no habría salido así ni de coña. Ha tenido mucha responsabilidad y también quiero hacer mención especial a OLATS, porque se ha encargado de las necesidades alimenticias. Mucha responsabilidad. Nos ha salvado la vida a los que tenemos alergias, con lo cual OLATS. Y en general a todos los demás, porque han currado como jabatos en el día de hoy. Increíble, ¿no? Rápidamente quiero mencionar los próximos eventos, porque si os habéis quedado con ganas de WordCamp, que sepáis que en España tenemos prácticamente una al mes y en algunos meses tenemos dos. Pero antes, aquí en Torrelodones, ya sabéis que tenemos un evento mensual. El mes que viene tenemos a Lidia Marván, de ponente. En meetup.com os podéis apuntar y si vivís cerca de la Sierra de Madrid, pues aquí os esperamos. Después tenemos 5 y 6 de abril, WordCamp Chiclana. Algunos de nosotros estaremos allí de ponentes también. 20-21 de abril, tenemos WordCamp Bilbao. También estamos de ponentes. Y WordCamp Vigo. La primera WordCamp Vigo, el 24-25-26 de mayo. De momento así. WordCamp Granada, próximamente. No está abierta la web, así que no nos arriesgamos. Estas están ya publicadas. A ver, ¿qué quieres que diga Miguel Ángel? Probablemente habrá una WordCamp Granada el 26 de octubre. Esto se lo escuché yo a Rafa Poveda. Es algo que siempre se dice de las WordCamps. Una WordCamp no acaba hasta que no escribas sobre ella. Si alguien no tiene blog, se lo va a hacer expresamente para que este sea su primer post. Así que escribid sobre la WordCamp, contadlo en redes, hablando en vuestro podcast, hacer difusión, por favor. Y ahí, bueno, esto creo que es el Telegram, ¿no? Ah, la encuesta de satisfacción. Sí. Me gustaría que ahora en caliente, así de repente, rellenarais la encuesta de satisfacción. Está hecha súper, súper, súper sencilla para que lo hagáis muy, muy rápido. De todas formas, os enviaremos un correo para que la rellenéis. Pero qué bonito sería ahora por la noche empezar a leer esas críticas positivas, negativas, qué os ha parecido, qué faltaría, para que el año que viene, si volvemos a hacer otra WordCamp, podamos mejorar. En esta WordCamp hemos tenido muy, muy en cuenta absolutamente todos los comentarios, incluso los que no estábamos de acuerdo, los hemos tenido en cuenta. Así que, por favor, rellenad la encuesta de satisfacción. Ahora vamos a tener una cena. Tenemos dos horas para disfrutar de la comida y de la bebida. Y algunos os tendréis que ir a vuestros pueblos, a vuestras casas, a donde sea. Pero los que os podéis quedar en Torrelodones, a las 11 nos vamos a ver en La Fulanita. Hay algunas consumiciones gratuitas para los que podáis venir. Así que, pero bueno, luego nos iremos pronto a dormir porque mañana nos vemos aquí a las 10. Muchísimas gracias por todo, por haber disfrutado de esta WordCamp Torrelodones 2024. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Más aquí. Lo he hecho bastante rápido. Gracias.